Llegar a viejo es un privilegio al que todos debemos aspirar, por eso hoy quiero reflexionar sobre la grandeza de nuestros abuelos. Ellos son los sabios de la familia, a ellos debemos acudir cuando tenemos alguna duda o algún problema y no importa su grado escolar, incluso si solo terminaron la primaria, algunos ni siquiera saben leer y escribir, eso no importa, el solo hecho de tener más edad, más vida, más experiencia, les da la posibilidad de saber más que uno. Acudamos a ellos siempre, tengamos la paciencia cuando hablan o cuando caminan lento, seamos tolerantes cuando nos repiten una y otra vez la misma historia, pero sobre todo respetemos a nuestros viejos, a nuestros abuelos y recordemos aquello de como me ves te viste, como me ves, te verás.